Pichi, Pichirilo Es Eliana en la casa, ¿no? Eliana en la casa No sé si es tu nombre, o sea, es tu nombre artístico o es donde la gente piensa que quiere estar cuando te escucha Una mujer inteligente, graciosa, compañera de OneRage Pensé que venía Julieta Pink Fui a la nutricionista y me dijo que no consuma humor de mierda así que no pude investigar mucho sobre Pálido Nato Estuve revisando el muro, Eliana Ella defiende muchas causas pero el posteo más interesante que encontré fue este que dice Vendo iPhone 7, 254 GB, le cambio la batería Interesados por inbox Laila actuaba en un show que se llamaba 3 a las 3 que era un show que se hacía en Palermo a las 3 de la mañana que iba gente que no se quería ir a dormir, ¿no? Iba a ver el show Cuando terminaba el show, la gente tampoco se quería ir a dormir pero por miedo a tener pesadillas con los chistes de Laila Saben que Pali tuvo un show que se llamaba Brillante sobre el Mic Brillante sobre el Mic es un tema de Fito Páez que es el que usan en todos los videos de esos viajeres ¿Viste? Ay, recuerdos que no voy a olvidar Y que ese video siempre busca como angustiarte, hacerte llorar ¿No? Le puso perfectamente el nombre al show Esta es una leyenda urbana Si ustedes se paran delante del espejo dicen tres veces Eliana a la casa Eliana a la casa Aparece Eliana a la casa Les cuento un chiste Y no los mata Es un momento incómodo Yo le regalé a mi vieja una entrada para ver a Dalia Y... No, de verdad Perdón ¿Qué pasó con tu mamá? Mi vieja ya no me habla más Mi vieja no me habla más O sea, no Se ve que dijo como que me ruego una campera para comprar droga Está bien, pero una entrada de Dalia Woodman deja de venir Pali Estudió Comercio Exterior Es algo que no sé si muchos saben Comercio Exterior Y tiene un libro personal que se llama Astuta 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 estuvo en estudiar Comercio Exterior Porque con la comedia se cagaba de hambre ¿No? El otro día Entré a la página web de Dalia Woodman No, en realidad Desactivé el antivirus Entré a la página web de Dalia Woodman Vi que hizo una gira en el 2019 por todo el país Me gustaría que en el 2020 haga de vuelta esa gira Pero que pase por Chaco y Formosa Si la gente sabe que hay algo peor que el hambre Bueno, comenté este show Se llamaba Brillante sobre el mic La particularidad de este show Es que las entradas Uno las podía comprar en pago fácil O sea Un lugar donde la gente tiene cara de culo Dentro se quiere ir ¿No? Estoy hablando del show de pali Después de lo que no estoy Vamos fácil Yo no uso Tengo una compañera que elaboraba con ella Laila deja la oficina Para dedicarse a la comedia Y mi amiga me contó Que desde que Laila ya no estaba más Había menos solo la mierda en el baño Con lo cual podemos deducir Que Laila escribe los chistes en el baño Bueno Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!